Hola, bienvenida y bienvenido al módulo 2 de nuestro curso de Service Design y User Experience. Este módulo tiene como propósito aprender a utilizar herramientas de investigación, síntesis e ideación para encontrar oportunidades de mejora e identificar necesidades del cliente. La competencia que desarrollarás al terminar de estudiar este módulo es conocer e implementar técnicas para realizar sesiones de co-creación y prototipado en torno al negocio. Asimismo, el mapeo del flujo ASIS y TUBI, poniendo a prueba el prototipo creado con un grupo de usuarios. En este primer módulo, vamos a revisar diferentes temas que nos va a permitir planificar y desarrollar nuestro proceso de diseño, como son herramientas para mapear un servicio, síntesis y definición de un servicio, proceso de co-creación e ideación, por qué debemos prototipar y cómo podemos hacerlo. Y finalmente, vamos a revisar todo lo relacionado a testeos. Recuerda que la evaluación es permanente y manejaremos una escala de calificación del 0 al 20, donde la nota mínima probatoria es 11. Tendremos dos criterios. La primera es la evaluación teórica, la cual responde a actividades como el foro formativo, que tiene un peso del 10%, una autoavaluación de la semana 1, que tiene un peso del 15%, y otra evaluación de la semana 2, que tiene un peso del 25%. El segundo criterio es la evaluación práctica, que responde al trabajo grupal, que pesa un 50%. Ahora, te reto a pensar en la siguiente pregunta. ¿Qué sucede cuando no consideramos a todos los involucrados de un servicio al diseñarlo? Te espero en el módulo 2 del curso de Service Design y User Experience. Hasta pronto. Gracias.